Vaca, chacón, maría de tu niña. Cinco años, ¿qué le parece? Mire, me parece que es un show que andan mostrando estos vatos nomás, haciendo la cardíaca. Arbitrario y nos pisotearon los derechos. Ay, totalmente desilusionada, aberrante. Se supone que todos los ciudadanos en esta ocasión, en estas elecciones, votamos por una gobernatura de dos años. Eso se me hace totalmente incongruente. Es un poco confusa para el pueblo, porque primero nos dicen que va a ser dos, cinco, y pues nos traen como juguetes. Si de manera oportuna hicieron una solicitud previa y se había negado, creo que esto viene a dar una encomienda de intereses políticos muy fuertes. Realmente no hay un beneficio para nadie, aun cuando logremos, estamos seguros que este tema se va a revertir. Lo que no podemos aceptar es, por un lado, la traición y por otro lado, la incertidumbre. Los bajacalifornianos no nos merecemos eso. Una cosa son los resultados electorales. Nosotros entendemos el sentido del voto y el ánimo de cambio. Pero esto es simple y sencillamente una traición, una ilegalidad. Es un daño a la certeza jurídica, pero sobre todo es el cumplirle el capricho a una persona que está buscando corromper instituciones de todas las formas que se pueden. ¿Por qué no tenemos ningún señalamiento o ninguna prueba? Gracias, José Antonio. Pues miren, eso es tan de locura, eso que tú estás comentando, que por ahí circuló un video tres días antes de la elección anterior, en donde decían que ya había estado involucrado en ese tema que tú estás comentando. Yo al presidente del Congreso se me lo cruzo por la calle, no lo reconozco, no lo conozco, no lo he visto jamás en mi vida. La causa, de repente salen un montón de luchadores sociales, ¿verdad?